Ya en la década de los años 50 el interés generado por el fenómeno OVNI llegó hasta un nivel nacional lo que provocó una elevada cantidad de reportes por lo que se decidió crear un panel consultivo científico a finales de 1952 Es entonces cuando el Proyecto Grunge cambia de nombre a Proyecto Libro Azul Desde este momento la consigna del Libro Azul era la de investigar, evaluar y emitir un juicio sobre cada uno de los casos investigados Dentro de los involucrados en el proyecto se encontraban importantes miembros de la milicia estadounidense así como una élite de científicos abocados al estudio y explicación de los fenómenos aéreos no identificados Este grupo contó con la participación del mayor general John Beckabell quien fue director del área de inteligencia de la Fuerza Aérea durante los años de 1947 a 1951 El doctor Luis Álvarez profesor de física en la Universidad de Berkeley desarrollador del radar durante el principio de la Segunda Guerra Mundial y uno de los padres de la bomba H fue el único de este grupo que se mostró indiferente ante la idea de que el fenómeno OVNI fuera real El general de brigada W.M. Garland de quien aceptaba de manera moderada la existencia de los OVNIs ya que durante su estancia en Sacramento, California tuvo la oportunidad de observar un objeto volador no identificado y sin duda uno de los más reconocidos científicos de la época el doctor Joseph Hallen Heineck quien participaba como consultor en el área de astronomía Heineck, quien en un principio era escéptico ante la existencia de los OVNIs fue uno de los personajes más importantes en aceptar la presencia de este fenómeno en los cielos de la Unión Americana Heineck cuestionaría posteriormente al Proyecto Libro Azul a las autoridades militares y a las gubernamentales por desacreditar de manera tan elaborada una realidad altamente evidente Uno de los casos que Libro Azul investigaría sucedió el 25 de agosto de 1951 en la población de Lubbock, Texas Este caso sería tomado con seriedad ya que la calidad de los testigos era incuestionable Cuatro profesores de la Universidad Técnica de Texas observaron una formación inusual de luces Estos testimonios iban acompañados de una excelente evidencia fotográfica Los investigadores del Libro Azul no pudieron desechar la información dada por estos testigos Aún así, los encargados de la investigación trataron de convencer a este grupo de profesores que lo que habían observado esa noche se trataba de patos que iban volando en formación Otro caso interesante sucedió el 16 de julio de 1952 en Salem, Massachusetts En esta ocasión, un guardacosta sería testigo del vuelo de cuatro objetos luminosos y logró tomar esta fotografía de los objetos Segundos después, estos desaparecerían ante la vista de los testigos Los analistas del proyecto Libro Azul pensaron que la fotografía había sido alterada por los testigos utilizando una doble exposición Sin embargo, 11 años más tarde los mismos analistas del proyecto dijeron no sentirse satisfechos con la primera evaluación realizada a la fotografía Libro Azul recopiló y analizó 3.201 casos sobre avistamientos de los cuales 672 resultaron no tener una explicación definitiva y 320 de estos no fue posible obtener información suficiente para dar un juicio definitivo sobre los fenómenos reportados Donald L. Keijo mayor de marines retirado y director del Comité Nacional de Investigaciones de Fenómenos Aéreos criticó fuertemente en la revista True de 1965 a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos por ocultar con toda intención la información existente sobre los ovnis Keijo daba cuenta que existía una reglamentación que parecía estar hecha para suprimir totalmente las noticias hacia la prensa y únicamente hablar de esto solo y solo si algo hubiera sido identificado como un objeto familiar conocido Finalmente, el 17 de diciembre de 1969 el secretario de la Fuerza Aérea Robert C. Simmons Jr. anuncia la terminación del proyecto Libro Azul y de todas las investigaciones sobre el fenómeno OVNI La justificación dada por la Fuerza Aérea para cerrar el proyecto fue que los ovnis no presentan ningún peligro para la seguridad nacional y su estudio no tiene ningún valor científico No obstante, y pese a la clausura oficial del proyecto las especulaciones continuaron y giraron en torno a que el gobierno todavía mantenía en un alto nivel de secreto la investigación ¡Suscríbete al canal!